El 22 de mayo el Cantón de Golfito tendrá una serie de actividades con el objetivo de motivar a la población a dejar de fumar. La actividad es organizada por la Red Cantonal de Actividad Física Recafis, que está integrada por diferentes instituciones como el IAFA, el Ministerio de Salud, la CAAC, Costa Ricense, de Seguro Social y otras. La intención este día es motivar a todas las personas de ese cantón quienes se inscriban en el concurso de gigantes del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia. Lo que se busca con ello es que todas las personas fumadoras mayores de edad abandonen el consumo de tabaco. Rocío Ballestero, coordinadora regional de la institución en la zona sur del país, hace un llamado a toda la población que tiene el vicio para que participe y deje de fumar. Tenemos el apoyo del área rectora del Ministerio de Salud en Golfito. Ahí se va a hacer un reconocimiento a las personas de Golfito que se inscribieron y se les va a dar ese reconocimiento dentro de las actividades que se tienen programadas para el 22 de mayo. Entonces, ahí puede que sí, por lo menos en ese cantón, se les brinda un poco más de apoyo a los que plantearon su cesación de fumador y el resto de los cantones pues igual. El área rectora de salud de Golfito es la organizadora de la actividad y ese día estarán presentes también dando información a la población. Son reconocimiento a los que llenaron la boleta y desearles suerte para que las boletas sean una de las ganadoras. ¿Quién organiza esa actividad allá en Golfito? El área rectora de salud con el IAFA y otros que integran la red de recafis, red de actividad física. El concurso del IAFA es una estrategia para que los fumadores ceden la oportunidad de dejar de fumar durante el mes de mayo y puedan optar por diferentes premios económicos. La promoción se realiza durante todo este mes, que es cuando las personas pueden inscribirse. Para ello pueden acercarse a cualquiera de las áreas del Ministerio de Salud de la Zona Sur y solicitar la boleta. También se puede llenar vía internet buscándola en el sitio web iafa.go.cr. De este concurso saldrán ocho ganadores quienes recibirán premios y participarán el 31 de mayo en la celebración del Día Mundial Sin Tabaco. Cada cantón, cada promotor del IAFA tiene sus actividades para celebración del 31 de mayo del Día Mundial Sin Tabaco y a nivel nacional la premiación del concurso. Cabe indicar que en este concurso pueden participar todas las personas fumadoras mayores de edad quienes deseen abandonar el consumo del tabaco. Esta campaña es gratuita y el IAFA les proporcionará todo el material preventivo, buzón y boletas de inscripción.